Esa es nuestra arma secreta Un solo clamor puede cambiar el destino de una nación Un solo clamor, uno solo Es más que suficiente para cambiar el destino de toda una nación Libro de Mateo capítulo 25 y versículo 18 Libro de Mateo capítulo 25 y versículo 18 Y yo voy a hablarles a ustedes de castillos de arena Dice la palabra de Dios Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra Y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste Aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos Y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Llegando también el que había recibido dos talentos Dijo Señor dos talentos me entregaste Aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos Y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegando también al que había recibido un talento Dijo Señor te conocía que eres hombre duro Y que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo a su Señor le dijo Siervo malo y negligente Sabías que es ciego donde no sembré Y recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Quitadle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Y al siervo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Por esta oportunidad de recibir tu palabra En medio de nosotros En el nombre de Jesús Te pido Dios que permitas que esa palabra Nos restaure, nos sane, nos transforme Y nos dé dirección En el glorioso y victorioso nombre de Jesús Gracias Señor Y al pueblo que lo cree diga amén, amén y amén Dale un aplauso más al Señor Y siéntate un momento Esta parábola es una parábola llena de revelaciones ¿Cuántos pueden decir amén? Pero hay ciertos puntos reveladores Que los predicadores obvian todo el tiempo Uno de los principios más interesantes De esta parábola está en el versículo 18 Cuando dice el que había recibido un talento Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor ¿Por qué es tan importante este principio? Escucha lo que te voy a decir Porque ese hombre trabajó duro Ese hombre se esforzó Ese hombre cavó en tierra Ese hombre tuvo que concentrarse en el trabajo Sin embargo, sin embargo, trabajó mal Y yo tengo un mensaje Para todo aquel que quiera servirle al Señor Usted tiene que tener cuidado De no estar levantando castillos de arena Usted tiene que hacer solo y exclusivamente La voluntad de Dios Porque el hombre puede pasarse la vida entera Trabajando sin lograr nada ¿No le gustó eso verdad? ¿No le gustó? Como decía un predicador Si te pica arrácate Porque voy por tu carretera hoy Hay muchísimos cristianos Que villanizan a este tipo Sin embargo, todos los días De sol a sol Hacen lo mismo Se pasan el día entero Haciendo un montón de cosas Que Dios nunca ordenó No me dejen solo No me dejen solo No me dejen solo Necesito respaldo Porque estoy viendo los ojos Aquí medio lagrimoso ¿Sabes por qué pasa esto? Porque muchos cristianos Confunden actividad con logro Muchos cristianos Totalmente Tienen una relación con Dios Distorsionada Porque no entienden Lo que es la actividad Y el logro Son dos cosas Totalmente opuestas Este hombre Se movió Pero se movió mal Es como Es como Aquel hombre Que un amigo le dice Oye tú eres plomero Y me dijiste que necesitaba un trabajo Si, si, si claro Mira te voy a dar un trabajo Tienes que aparecer En tal casa Esta es la dirección Tienes que aparecer en tal casa Pero tienes que ir temprano Tienes que abrir Todo el patio De al frente Tienes que cambiar Todas las tuberías Que van hacia la casa Pero usted tiene que estar temprano Usted oye lo que le estoy diciendo Que usted tiene que estar temprano ¿Verdad? El tipo a las cinco de la mañana Estaba trabajando Tintan, tintan, tintan Era las diez de la mañana Y el dueño de la casa sale Y le dice ¿Y usted qué está haciendo? Dice Reparando todo eso Dice Pero yo no necesitaba reparación Cuando el tipo mira Era la casa de al lado Entonces el tipo Trabajó con todo Fue responsable Fue trabajador Llegó temprano Se esforzó Pero trabajó mal Y usted tiene que tener cuidado Si usted no se pasa La vida entera Trabajando para Dios Y no obtiene ningún logro Para Él Me hubiera encantado Que alguien dijera Amén allí En Primera de Corintios Capítulo 9 Versículo 25 Pablo advierte De que él no está Golpeando al aire Eso se llama Shadow boxing Es cuando los boxeadores Practican al aire Y usted puede practicar Tirando golpes al aire Pero cuando le toque Subirse un ring Usted tiene que golpear Para noquear Para quitar de en medio La Biblia dice Por la fuerza del buey Se llenan los graneros Yo dije Por la fuerza del buey Se llenan los graneros No, no, ya me voy Bueno, pues agárrense de ahí De lo que le estoy diciendo Si es la Biblia Que está hablando Usted tiene que meterle fuerza A las cosas Usted tiene que dar certero Usted tiene que hacer Exactamente lo que está Supuesto hacer Y no confundir Lo que es Una actividad Con un logro Ustedes saben Que la gente Que se ahoga Se ahoga en movimiento Lo que pasa Es que se mueven mal Nadie se ahoga Berechito Aquí voy Blu, 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 blu Nadie Tú el que se ahoga Se ahoga tratando Y así mismo Yo veo muchísimos cristianos Y yo oro Y canto Y tengo una pandereta Que parece un aro de camión Y hago esto Y hago aquello Y hago aquello Y esta Pero se ahogan No pueden salvarse Porque están haciendo Un montón de cosas Que no tienen nada que ver Que es una actividad Una actividad Es permanecer en movimiento Que es un logro Es alcanzar el resultado Debido o pertinente Yo tengo dos tíos Y ustedes también Porque todo el mundo Tiene dos tíos Que son unos borrachos Y yo tenía dos tíos Uno se llamaba Jesús Y el otro Ni me acuerdo Como se llamaba Pero ellos dos Y que le encantaba pescar Y estábamos un día En una fiesta Y ellos dijeron Nosotros vamos Para Para el mar Ahora A pescar No, no se vayan Ustedes están borrachos ¿Para dónde van? Que vamos a pescar En alta Y se fueron a ríos Un río Y agarraron una yola Y los tipos Agarraron Y comenzaron a remar Y a remar Y a remar Y a remar Muchachos Esos tipos casi Pensaron que iban En Puerto Rico Y a las 8 de la mañana Lo encontró un policía En la misma orilla Porque nunca soltaron La barca Sino que estaban remando Con la barca amarrada Y así mismo Hay un montón De cristianos Usted tiene Un montón De actividades Pero ninguna Sirven para nada Porque a menos Que Dios No edifique contigo En vano Edificas Te voy a leer Una escritura Interesante Si quieres Búscala allí Segunda de Samuel Capítulo 18 Versículo 19 Segunda de Samuel 18-19 Dice la palabra Entonces Ahí más Hijo de Sadoc Dijo Correré ahora Y daré al rey Las nuevas De que Jehová Ha defendido Su causa De la mano De sus enemigos Respondió Joab Hoy no llevarás Las nuevas Las llevarás Otro día No darás Hoy la nueva Porque el hijo Del rey Ha muerto Oye lo que le dice El corredor Un correo Antes el correo Los emails Eran tipo corriendo Y le dice Yo voy a correr A dar el aviso Al rey No, no, no Tú no vas a dar el aviso Y mucho menos El aviso Que tú quieres dar Porque el tipo Le dijo Yo voy a darle un aviso Al rey Que hemos triunfado No, 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 no No vas a dar ese aviso Hoy no te toca a ti Mira esto Dice en versículo 21 Y Joab Dijo a un etíope Ve tú Y di al rey Lo que has visto Y el etíope Hizo reverencia Ante Joab Y corrió Entonces Aimas Hijo de Sadoc Que yo tengo Unos cuantos Aimas aquí Volvió a decir A Joab Sea como fuere Yo voy a correr Ahora traje el etíope Y Joab dijo Hijo mío Hijo mío Para qué has de correr Tú Si no vas a recibir Premios Por las nuevas Porque ese es el asunto Cuando usted No lo manda el Señor Lo que usted haga No merece premio O sea la cantidad De iglesias Que no deben estar abiertas Ah me dejaron solo ahora Como que no con ustedes O sea la cantidad De cristianos Haciendo un montón De bobadas No se someten A una visión No se someten A un pastor Porque lo que quieren Estar freelancing Y si no se hace Mi idea Yo no estoy con eso Dice aquí Versículo 23 Mas él respondió Sea como fuere Yo voy a correr Porque lo que a mí Me gusta es correr Lo que a mí me gusta es correr Yo voy a correr Es como el hamster Que el hamster Está metido en una rueda Y dice Ya debo estar llegando A Oklahoma En el mismo sitio Porque es una actividad Sin logro Dice correré Entonces le dijo Bueno pues corre compadre Si eso es lo tuyo Porque eso es lo que hacen Los patores Bueno pues dale chicos Que vamos a hacer Dice Corrió pues ahí más Por el camino de la llanura Y pasó delante del etíope Y David estaba sentado Entre las dos puertas El rey Y el atalaya había ido Aterrado sobre la puerta En el muro Y alzando sus ojos Miró Y vio al que corría solo Y el atalaya dijo Luego a voces Y lo hizo saber al rey El rey dijo Si viene solo Buenas nuevas trae En tanto que él venía Acercándose Vio el atalaya Al otro que corría Y dio voces En el atalaya Al portero Diciendo Es aquí otro hombre Que corre solo Y el rey dijo Este también es mensajero Y el atalaya Volvió a decir Me parece Que el correr del primero Es como el correr De ahí más Eso es lo que le gusta A la gente en la iglesia Que me reconozcan Aunque no te haciendo Nada bueno Mira El que viene corriendo Como un desaforado Es ahí más Que era lo único Que se podía decirle Ahí más Que corría bien Pero no tenía mensaje Ni estaba autorizado Por Dios Un montón de gente Que lo que quiere Es reconocimiento Pero reconocimiento De qué Están aplaudiendo Como con artritis ¿Verdad? Dijo Y respondió el rey Ese hombre de bien Y viene con buenas nuevas Entonces ahí más Dijo en alta voz Al rey Paz Y se inclinó a tierra Delante del rey Y dijo Bendito sea Jehová Dios tuyo Que ha entregado A los hombres Que habían levantado Sus manos Con mi señor rey Esos son los predicadores Que predican mensajes Que no se los ordenó Dios Porque en ningún momento Ese era el mensaje Que él tenía que darle Al rey Estaba plagoseando Y el rey dijo Dice Dice En el versículo 28 Entonces ahí más Dijo en voz alta Al rey Y se inclinó Y se inclinó A tierra Bendito sea Jehová Dios tuyo Que ha entregado A los hombres Que habían levantado Sus manos Contra mi señor Y el rey Dijo El joven Absalón Está bien Y ahí más Respondió Yo vi un gran Yo vi un gran Yo vi un gran Alboroto Cuando envió Jehová Al siervo del rey A mi siervo Mas no sé que era En otra palabra Llegué Corrí Pero no tengo mensaje Y mira lo que le hizo El rey Quítate Ponte por allá Gallo loco Y dice Y pasó Y se quedó De pie Como buscando ¿A qué hora Que van a repartir La medalla Por plagoso Para que me den La mía Ustedes han visto Cuando la gente Se pone Despresentado Dice Luego vino El etíope Y dijo Reciba Las nuevas Mi señor El rey Que hoy Jehová Ha defendido Tu causa De la mano Todo Se ha enviado Y todos Que se han Levantado Contra ti El rey Dijo Al etíope El joven Absalón Está bien Y el etíope Respondió Como aquel joven Sean los enemigos De mi señor El rey Y todos los que se Levanten Contra ti Para mal Entonces el rey Se turbó Y comenzó A llorar En otras palabras Los dos corrieron Pero uno solo Se llevó El premio ¿Y por qué? Porque uno Tenía la orden Uno había sido Enviado Uno estaba Haciendo Lo correcto Y así Nos podemos Pasar la vida Intera Haciendo un montón De cosas Y al final De la carrera No vamos a obtener Recompensa Pablo dijo Si usted va A correr Corra Para obtener El premio Tres No vamos a obtener Tres 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 Tres